Y bueno, esta es la ayudantía número dos. Lo que vamos a ver hoy día es netamente el sistema cerrado. El sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior. Es decir, existen dos tipos de sistema cerrado. El sistema cerrado límite fijo y el sistema cerrado límite móvil. Miren, algunos le llaman a este límite fijo sistema cerrado sin variación de volumen. ¿Por qué sin variación de volumen? Porque, por ejemplo, este tanque o este recipiente rígido, por más que yo lo caliente o lo ponga a enfriar, no va a cambiar de volumen. Esto no puede crecer, aumentar ni se puede bajar. Es por eso que le dicen algunos sin variación de volumen. Pero por lo general se llama sistema cerrado límite fijo porque no puede cambiar de volumen. Ahora, el sistema cerrado límite móvil es aquel sistema, por ejemplo, puede ser un cilindro pistón, digamos, que puede cambiar de volumen. Si yo este cilindro pistón lo caliento, esto se puede, se va a comenzar a subir para arriba, se va a comenzar a expandir. Ahora, si esto yo lo hago enfriar, se va a comenzar a comprimir. Por el momento, eso quiero que lo sepan por teoría que sistema cerrado es aquel sistema que no cambia. Es decir, que la masa va a quedar acá. La masa no puede salir, sino que la masa permanece constante. Esto lo vamos a ver en la ayudantía número tres, cuando varíe el volumen. Hoy día quiero que sepan que el sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia más, que la masa permanece constante. Eso es el sistema cerrado. Y bueno, vamos a ver lo que es sistema cerrado límite fijo o sistema cerrado sin variación de volumen. ¿Cuáles son las características de este sistema? Como pueden ver, generalmente consta de dos estados, es decir, un estado inicial y un estado final. Es por eso que un sistema cerrado límite fijo no puede tener tres o cuatro o cinco. Pero cuando veamos la próxima ayudantía del sistema cerrado límite móvil, ahí sí vamos a ver que tienen tres estados, cuatro estados. Pero lo que es límite fijo o sin variación de volumen, solamente va a tener dos estados, inicial y final. Ahora, ¿se lo considera un proceso real a no ser que el enunciado me diga lo contrario? ¿Por qué digo proceso real? El proceso real es aquel proceso que solamente tiene un estado inicial y un final. Este va a ir de su estado inicial al final aún. No tiene un estado intermedio ni algo más. Por eso es proceso real. Otra característica del sistema cerrado límite fijo es que es un proceso isocórico. Es decir, este proceso acá, como pueden ver, es a volumen constante. Por más que yo caliente un tanque o un recipiente rígido, este no va a cambiar de volumen. El volumen permanece constante del sistema cerrado límite fijo, que son los tanques o los recipientes herméticamente cerrados. Y bueno, la última característica. Este tipo de sistema, cuando vean un tanquecito, generalmente no realiza trabajo. No tiene trabajo. A no ser que tenga un agitador o tenga un motor que le pueda introducir trabajo. Pero este tipo de sistema no genera trabajo ni produce. Ahora, como podemos ver, como es un sistema cerrado, la masa permanece constante de todo sistema cerrado. Eso dejémoslo en claro. Ahora, como es un sistema cerrado límite fijo o sin variación de volumen, si la masa es constante y el volumen total también permanece constante, ¿qué sería constante aparte? Si recordamos la fórmula de volumen específico, ¿a qué era igual el volumen específico? El volumen específico era igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Como en este caso, la masa es constante porque es un sistema cerrado. El volumen va a ser constante porque es límite fijo o es sin variación de volumen, porque es un tanque o es un recipiente cerrado. Entonces, como la masa y el volumen es constante, automáticamente el volumen específico igual va a llegar a permanecer constante. Y bueno, eso quiero que sepan por teoría. Cuando sea un sistema cerrado, un tanque o un recipiente rígido, ustedes van a decir que el volumen específico va a permanecer constante. Eso es por teoría, ¿no? Para que podamos empezar a resolver los ejercicios. Ahora, tras esa pequeña explicación, vamos a pasar a conocer la primer ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que el calor total menos el trabajo total es igual a la variación de energía interna total. Claramente que existe energía cinética y energía potencial, pero para sistema cerrado, para sistema cerrado no existe lo que es energía cinética, tampoco existe lo que es energía potencial. Esto lo vamos a ver netamente cuando veamos el segundo parcial, cuando se vea lo que es sistema abierto, cuando sea una turbina, una tobera, un difusor, un compresor, recién podemos ver lo que es energía cinética. Pero para sistema cerrado no existe ni cinética ni potencial, solamente existe variación de energía interna. Ahora, como han podido ver, las propiedades intensivas eran aquellas propiedades que dependen de la masa. Este es el calor total menos el trabajo total, igual a la variación de energía interna total. Esto lo ocupo si yo quiero en propiedades intensivas que puedan depender de la masa. Pero, ¿qué pasa si yo quiero en propiedades intensivas que no dependen de la masa? Yo puedo ocupar esta otra fórmula, que me dice que el calor específico menos el trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica. Esto lo ocupo cuando no tengo la masa. Si es que tengo de dato la masa o tengo de dato el volumen, rápidamente yo debo calcular el trabajo total en propiedades intensivas. Así que las dos únicas fórmulas que se ocupan casi serían esta fórmula acá. En propiedades intensivas y en propiedades intensivas. Y bueno, veamos más profundidad ya. Si ocupo en propiedades extensivas, las unidades de la primera ley me va a salir en kilocalorías. Pero si es que yo ocupo en propiedades intensivas, me va a salir en kilocalorías sobre kilogramos. Estas van a ser las unidades al aplicar la primera ley de la termodinámica. A ver, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente. El calor total es igual al calor específico por la masa. El trabajo total va a ser igual al trabajo específico multiplicado por la masa. Y la variación de energía interna total va a ser igual a la variación de energía interna específica multiplicada por la masa. Ahora, en este tipo de ejercicio, el calor puede salirme positivo o puede salirme negativo. Si es que me sale positivo, es porque mi sistema termodinámico está recibiendo calor o se está calentando. Si me sale el calor negativo, es porque mi sistema termodinámico está perdiendo, o perdón, está cediendo calor o se está llegando a enfriar. Por si acaso, si en algún ejercicio sale el calor negativo, no es que esté mal, es que se está comenzando a enfriar el sistema termodinámico o está cediendo calor. Si es que me sale positivo, es que se está llegando a calentar. Y bueno, con esa pequeña teoría, pasemos a ver un poquito lo que es el diagrama. Seguramente el ingeniero explicó este diagrama, pero lo voy a poner de vuelta. Este diagrama acá es el diagrama presión versus volumen específico. Por si acaso, esta es la presión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto acá es el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos. Y esta es como una campana, así como, ¿cómo decirlo? Si han visto esos ganados, como esas vacas que son con una joroba, algo similar. Va a comenzar subiendo, sube, sube arriba, y cuando llega arriba va a ser el punto crítico. Del punto crítico va a comenzar a bajar. Y esto se va a comenzar poco en poco, agrandar un poco más. Va a llegar a agrandarse hasta que esto llegue hasta el infinito, en teoría. Porque nunca va a llegar a tocar este punto acá con esta recta. Ahora, en este diagrama de acá, como pueden ver, contiene dos cosas. Este punto de arriba es el punto crítico. ¿Cómo encuentro el punto crítico? Si vemos la tabla de termodinámica, veamos la tabla de saturación, la 241 o 242. ¿Cuál es el punto crítico? El punto crítico es aquel punto que se encuentra al final de la tabla. Si yo veo al final de la tabla, el punto crítico, la presión crítica va a ser 225,4. Y la temperatura crítica va a ser 374,1. En el punto crítico, el volumen específico del líquido va a ser igual al volumen específico del vapor. Como pueden ver acá, es 0,00314 y acá es 0,00314. Va a pasar lo mismo con la energía interna, con la entalpía, la entropía y demás. Son iguales. Es por eso que se llama punto crítico. Como pueden ver acá. Ahora, en el diorama PB, lo que se encuentra al lado izquierdo, en cualquier parte de acá, en cualquier parte, ya sea un punto por acá, por acá, va a ser lo que es líquido súper enfriado o también se lo puede conocer como líquido comprimido, que es lo mismo. Si es que se encuentra dentro de la campana, se encuentra en el estado de mezcla. El estado de mezcla es aquel estado que tiene líquido y tiene vapor. Si es que se encuentra fuera de la campana, se encuentra en el estado de vapor recalentado. Por más que se encuentre, a ver, si es que se encuentra por acá, pongamos un punto. Si es que se encuentra por acá mi estado termodinámico, se encuentra en vapor recalentado. Si lo encuentro por acá, va a seguir siendo vapor recalentado. Si es que se encuentra acá al medio, se va a encontrar en estado de mezcla. Se encuentra a este costado de acá líquido comprimido o líquido súper enfriado. Ahora, lo último. Siempre que toque dentro de esa campana, desde el punto crítico hacia abajo, toda esa parte de acá, es la curva del líquido saturado. Y toda esta curva tiene una calidad igual a cero. En toda esta curva, del punto crítico para abajo, la calidad va a ser cero porque se encuentra en líquido saturado. Ahora, del punto crítico, toda esta curva acá, hacia abajo, como se puede ver, es vapor saturado. La calidad va a ser igual a uno. Si yo me encuentro ahí, la calidad en ese estado termodinámico va a ser igual a uno. Si yo me encuentro más abajo, igual va a ser acá vapor saturado. Y la calidad va a ser igual a uno. Y bueno, este es el diorama PB. Seguramente el ingeniero les haya explicado, supongo. Ahora, esta recta acá, como pueden ver, lo que se encuentra de verde es la temperatura. Son llamados isotermas. ¿Por qué isotermas? Porque son la temperatura. Esta temperatura puede ser de 100 grados. Si lo pongo más arriba, de vuelta acá, otra temperatura va a ser de 150 hasta llegar a la temperatura crítica. Esta curva acá que va bajando es la temperatura crítica. Si mi temperatura va a ser mayor a 400 grados, entonces yo debo graficarlo más o menos por arriba de la temperatura crítica. No tiene que tocar. Pero si es menor a 370 y tantos grados, tiene que ser dentro de esta campana. Ya esto lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando y vayamos haciendo un montón de gráficos. Van a ver que esto es muy fácil. O sea, hacer diagrama es lo más sencillo que puede haber. En el diagrama se puede ver todo lo que se hace dentro del ejercicio. Así que esto lo vamos a ver con más calma cuando vayamos más allá, a medida que vayamos avanzando. Y bueno, por teoría vemos acá el diagrama presión versus temperatura. Este es más fácil de hacer. Ese es el punto crítico y del punto crítico, perdón, el punto triple. Del punto triple hasta el punto crítico. En toda esta curva es la curva de saturación o la línea de saturación dentro de este diagrama presión versus temperatura. Si se encuentra en estado de mezcla o estado de vapor saturado, líquido saturado, se grafica dentro de esta recta. Ahora, si yo me encuentro en líquido comprimido o líquido super enfriado, debo graficarlo fuera, al lado izquierdo. Se encuentra acá el líquido super enfriado o líquido comprimido. Si yo me encuentro al lado derecho por cualquier parte de esta curva, ya sea por acá o por acá, yo me encuentro en vapor recalentado. Acá voy a cambiar, es líquido comprimido o igualmente puede ser líquido super enfriado. Es lo mismo. Y bueno, estos son los dos diagramas que se ocupan generalmente. Diagrama presión versus volumen específico y diagrama presión versus temperatura. Claramente que existe el diagrama temperatura versus volumen específico. Existe el diagrama presión versus entalpía, temperatura, entropía. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Mientras avancemos más, les voy a explicar otro tipo de diagrama, cómo se maneja, cómo se grafica y demás. Pero esto veámoslo como cultura general, como una pequeña teoría antes que entremos a algo. Y ahora, ahora sí entremos a lo que es el ejercicio. Este ejercicio acá es un modelo examen antiguo de sistema cerrado. Y vamos a aplicar para resolver este modelo, lo que hemos aprendido en la infantía U. Cómo sacar de tabla, cómo saber en qué estado me encuentro y demás. Así que por favor, si tienen alguna pregunta, cuando hagamos este ejercicio, no importa que no entiendan algo. Os estoy explicando y se olviden algo. No duden por favor en decirme, voy a explicarlo de vuelta, no te entendí. Por favor, explícalo esa parte, esa parte. Y bueno, ese enunciado acá, yo ya lo copié en la parte de acá. ¿Qué es lo primero que hacemos en cualquier ejercicio, cualquier modelo examen? Lo primero que hacemos es leer el enunciado y debo tratar de interpretarlo para que yo pueda entenderlo. Yo no puedo comenzar de vuelta a hacer, si es que no lo entiendo, qué me está pidiendo el ejercicio, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Así que vayamos leyendo y saquemos los datos que tiene este problema. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice un recipiente rígido. Claramente, como es un recipiente rígido, puede ser un tanque, puede ser cualquier cosa. Así que yo voy a graficar acá un pequeño tanque, un cuadradito, porque es un recipiente rígido. Y esto lo voy a poner de un color diferente. Me dice un recipiente rígido, pongamos de color verde. ¿Qué más me dice el enunciado? El enunciado tiene un volumen de 0,566 metros cúbicos. Acá, ¿qué me está dando? Le pregunto, ¿el volumen total o me está dando el volumen específico? ¿Volumen total? Exactamente, me está dando un volumen total. Ya, muy bien. ¿Qué más me dice el enunciado? Me dice, y contiene vapor, contiene vapor, nada más. A una presión, ¿de cuánto? De 5,62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá me está dando lo que es una presión. Pongamos de color a ver, color rojo. Ya me dio el volumen total. Ya me dio la presión. ¿Y qué más me está dando este enunciado? Y 260 grados centígrados. Acá me está dando una temperatura. Y esto pongamos de color celeste. Muy bien, ¿qué más me dice? Me dice que un recipiente rígido, o sea, un cuadradito, un tanque, contiene un volumen de tanto, una presión de tanto, con una temperatura de tanto. Ya tengo esos datos. Veamos qué más me dice. Me dice, se transfiere calor. Se va a transferir calor. Es decir, a este tanque de acá, yo puede que lo caliente o puede que lo enfríe. Solamente me dice, se transfiere calor. Algunos enunciados me dicen, se calienta muy lentamente o se calienta, ¿no? O me dicen, se llega a enfriar. Este enunciado me dice que se transfiere calor al vapor, ¿no? Pero veamos qué más me dice. O sea, todavía no puedo saber si lo voy a calentar o lo voy a enfriar. ¿Qué más dice aparte del enunciado? Se transfiere calor del vapor hasta que se vuelve vapor saturado. Entonces, acá me está dando un dato. Me dice que lo voy a calentar o puede que lo voy a enfriar hasta que llegue al vapor saturado. Así que esto lo voy a poner de otro color. Pongamos de color tipo amarga naranja. Y bueno, tratemos de interpretar. Como les dije, este recipiente rígido, ¿qué es lo que tiene? Este recipiente va a tener, como es el enunciado, un volumen. Así que acá voy a poner lo siguiente. Yo acá voy a poner que el volumen total o el volumen 1 va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 0,566. Las unidades metros cúbicos. Así que acá les pongo metros cúbicos. ¿Qué más tiene ese enunciado? Tiene una presión. Así que pongamos acá lo que es la presión. Esto lo voy a copiar. Y esto lo voy a poner en la parte de acá. Me dice que tiene una presión de 5,62. Pongamos de 5,62. Las unidades va a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que acá le pongo kilogramos fuerza y acá le pongo centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué más tiene este enunciado? Me dice, tiene una temperatura, o me da la temperatura de 260 grados. Así que voy a decir que la temperatura del estado 1 va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 260 grados centígrados. ¿Qué más me dice? Se transfiere calor. O sea que este estado inicial va a llegar a un estado final. A un estado 2, si quieren decirlo. Así que esto voy a volver a copiarlo. Y lo voy a copiar acá. Esto se transfiere calor. Y ahora se lo voy a poner en la parte de acá. Se va a transferir. Y ahora me dice que se transfiere calor. Puede que esto se caliente o puede que se enfría. Así que le pongo acá el calor. Y acá todavía no le voy a poner si es positivo o es negativo. Porque el enunciado no me dice todavía. A medida que llegamos resolviendo, vamos a ver si va a ser positivo o negativo. Por el momento, déjémoslo así. El calor en blanco. Sí, no. Entonces, esto se va a calentar o puede que se enfríe. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve vapor saturado. O sea que me está diciendo acá lo siguiente. Esto se va a comenzar a calentar o a enfriar. Hasta que la calidad del estado 2, ¿a cuánto va a ser? ¿Va a ser igual a 1 o a 0? ¿Cuándo es vapor saturado? 1. 1, ¿no? Eso mismo la identidad 1. Vapor saturado es cuando la calidad se encuentra igual a 1. Así que acá le voy a poner calidad 2 igual a 1. Ya tengo casi todo. ¿Qué me está pidiendo este ejercicio? Me pide calcular la presión final. La presión final va a ser igual a qué? Va a ser igual a la presión del estado 2 de 1. Así que acá voy a poner lo siguiente. Pongamos esto acá. Esto lo voy a copiar. Y acá pongo que me está pidiendo de dato la presión del estado 2 que no la conozco. Y bueno, ya lo que hice fue lo más importante. Ya interpreté este enunciado acá. Ahora veamos qué es lo que puedo hacer acá ya. Interpretando. ¿Qué dijimos que es un sistema cerrado? ¿Es aquel sistema que la masa cambia o que la masa permanece constante? Constante. Constante, ¿no? Perfecto. Entonces acá la masa va a llegar a permanecer constante. ¿Por qué es un sistema cerrado? Porque este tanque de acá, les pregunto, no puede entrar agua o no puede salir el agua. Así que la masa permanece constante. Ahora les pregunto lo siguiente. De este gráfico de acá, ¿será que el volumen de este tanque o este recipiente rígido puede cambiar? ¿Será que se puede expandir, puede crecer, se puede encoger o no? ¿Qué es lo que vimos en la pequeña teoría del sistema cerrado límite fijo? ¿Qué permanecía constante? El volumen permanece constante. Exactamente. El volumen total, ¿no? Ahora, en este caso acá, si la masa es constante y el volumen total es constante, entonces, ¿qué sería constante? Aparte, si la masa y volumen. El volumen específico. Exactamente, es el volumen específico. Así que acá voy a poner lo siguiente. Yo digo que el volumen específico igual va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque la masa no va a cambiar tampoco el volumen. Y esto acá, por si acaso, este volumen específico acá lo voy a poner de color, no sé. Ponemos un color más diferente. Color verde. Esto proviene porque lo hemos visto acá, en esta pequeña parte teórica. Si la masa y el volumen total permanece constante, el volumen específico igual es constante. Ya, una vez ya interpreté esta parte de acá, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el estado inicial de una presión de 5 tiene que enfriarse o tiene que calentarse hasta una presión de tanto, ¿no? Así que lo que hago ahora es lo que aprendimos a hacer, a definir un estado termodinámico, sacar datos de tabla y demás, ¿no? Así que les comento que eso es lo más difícil. Si ustedes hacen bien este análisis de acá, ¿cómo interpretar? Lo demás es netamente mecánico. Así que empecemos. En la parte de acá, vamos a empezar a hacer o a definir el estado termodinámico. Yo voy a poner acá estado 1 o si no estado inicial. ¿Qué tengo del estado inicial o el estado 1? Yo tengo la presión. ¿La presión del estado 1 de cuánto era? La presión era de 5,62 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué más tengo del estado inicial? Yo tengo el estado inicial lo que es la temperatura, ¿no? Sé que la temperatura, el estado inicial o el estado 1 va a ser a cuánto? Va a ser igual a 260 grados en tira. Así que esto lo voy a poner en la parte de acá. ¿Qué más tengo aparte de datos? Yo tengo lo que es el volumen total. Así que acá voy a poner el volumen total. Oh, perdón. El volumen de 1 va a ser igual al volumen que tengo acá de 0,056. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Si ustedes se acuerdan, esto acá lo hemos aprendido en la yuantía 1, ¿no? Lo que era mayor tabla. Y ahora, ¿qué es lo que hago acá? ¿Cómo puedo definir el estado termodinámico y sacar los datos de tabla? Lo que hago acá es primero ingresar con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Yo voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Eso lo vimos en la yuantía 1. Entonces, acá lo que hago es... Acá no. Esto lo bajo. Y acá voy a poner que la temperatura de saturación para esta presión, ¿de cuánto va a ser? A ver, pongamos acá temperatura de saturación. Esto va a ser igual. Y como decimos en la yuantía 1, voy a ingresar a la tabla de saturación que se encuentra acá. Y voy a buscar la presión de 5,62. Comencemos a buscar acá. Esta es la parte de presión. Busquemos 5,62. Acá tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo acá 5,46. Y acá tengo 6,3. ¿Qué puedo hacer? Yo acá puedo interpolar. Ese es un camino que sí está válido. Pero para no interpolar, debo buscar otra tabla a ver si encuentro esa presión. Así que sigo bajando la tabla 2,41. Busquemos la tabla 2,42. Que se encuentra en la parte de acá, lo que es la presión. Busquemos la presión de 5,62. Y como pueden ver en la parte de acá, ya la encontré. Para esta presión de 5,62, ¿cuál va a ser la temperatura de saturación? Y como pueden ver acá en la tabla, esto es lo que es la temperatura. Para una presión de 5,62, la temperatura de saturación va a ser de 155,58. Así que esto lo voy a hacer un poco más lejos. Y vamos a recortarlo para poner en la diapositiva, ¿no? Para que se pueda ver. Entonces, esto acá lo que hacemos es recortar y lo ponemos acá. Yes. Esto acá. Esto baja más acá. Esto acá. Y ahora de acá es 5,62. Yo voy a comenzar a rayar. Y esto lo voy a copiar y lo voy a poner. Ojo que en su examen no es necesario que pongan o hagan. Ustedes lo sacan de tabla y nada más. Yo acá lo estoy poniendo para que se pueda ver, digamos, cómo sacamos ese dato. Acá voy a copiar y esto lo pongo. Para 5,62, por si acaso, la temperatura de saturación va a ser de 155,58. Así que acá pongo 155,58 grados sentido. La pregunta ahora es, ¿en qué estado termodinámico me encuentro? ¿Alguien me puede decir cuál es? Vapor recalentado. Muy bien. ¿Y por qué me encuentro en vapor recalentado? ¿Se acuerdan que dijimos en la yuantía 1? Que si la temperatura 1 era mayor que la temperatura de saturación, yo me encontraba en vapor recalentado. Si la temperatura 1 era menor a la temperatura de saturación, yo me encontraba en líquido super enfriado o líquido comprimido. Así que acá pongamos lo que es vapor recalentado. Perfecto. Ahora, si yo me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo puedo definir el estado termodinámico? ¿Qué es lo que hago? Debo entrar a tabla con dos variables. Debo entrar con la presión y aparte con la temperatura. Así que pongo acá presión y temperatura. Y acá pongo un par de rectas para que se vean que estoy sacando esos datos. Ingreso con estas dos variables de acá. Y voy a sacar lo que es el volumen específico y lo que es la entalpía. Así que pongamos por acá. Esto pongamos por acá. Y esto pongamos por acá. Muy bien. Yo sé que me encuentro en vapor recalentado. Así que esto lo pongo en color azul. Y ahora lo que hago es sacar de tabla lo que es el volumen. ¿Una pregunta? O sea, una vez que ya veo de qué es vapor recalentado, lo que hago es entrar a la tabla con la presión y la temperatura. ¿Uno? Sí. Debo entrar. Eso lo vimos en la yuantía 1. Sí, sí. Lo que pasa es que... Sí, sí. Sí, asistí. Ya. ¿Podrías explicar este... O sea, cómo los datos de la tabla de vapor recalentado, lo que pasa es que no se entendió muy bien. O sea, de líquido saturado y vapor saturado se entendió, pero de vapor recalentado no se entendió muy bien, digamos. Ya, perfecto. Lo voy a explicar ahorita mientras sacame. Bueno, si es que se encuentra en vapor recalentado, yo ingreso con presión y con temperatura. Y por si acaso, esta tabla acá es la tabla de saturación 241 y 242. Si yo bajo hasta abajo, esta tabla de acá, como pueden ver, es la tabla de vapor recalentado. Acá tengo lo que es la temperatura. Todo esto es temperatura. Y toda esta parte de acá, toda esta columna hacia abajo, va a ser lo que es la presión, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Como yo tengo una presión de 5,62 y una temperatura de 260, ¿cómo saco los datos de tabla? Voy a interceptar, digamos. Busquemos primero la temperatura de 260. Acá tengo 93, 149, 204. Y en la parte de acá tengo 260. Correcto, ¿no? Ahora busquemos lo que es una presión de 5,62. Acá tengo 0,07, 0,35. Tengo 1, 1,41. Y busquemos, acá tengo 4,22 y acá tengo 5,62. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo debo interceptar y sacar los datos de tabla. A ver, eso lo voy a recortar. Y si tienes, por favor, tu tabla a la mano, puedes ir avanzando. Ya, esta es la tabla de vapor recalentado. ¿Cómo saco lo que es el volumen específico y lo que es la entropía o la entalpía? Entonces, de acá lo que hacemos es interceptar. Yo agarro una regla en la tabla y voy a ir de 5,62 rayando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llega a interceptar con la temperatura de 260. Llegué a esa parte. Ahora voy a ir de vuelta con una regla y de 260 voy a comenzar bajando hacia abajo. Hasta que llegue la parte de acá. Ahora, ¿cuáles son los datos del vapor recalentado? Como puedes observar acá, esto de acá es el volumen específico. Esto es la entalpía y esto es la entropía. Entonces, este cuadrito de acá, voy a poner un cuadro, es los datos para el vapor recalentado. Así que lo voy a poner acá. Creo que se ve un poco muy chueco. Esto voy a borrar. Y esto pongamos acá. Y ahora, más o menos, ya. Y de esta manera sacamos los datos. A ver. Esto lo voy a encuadrar. Ya. Y ahora, esto pongamos a la diapositiva. En la parte de acá. Ahora, vayamos viendo. Y les digo, a ver. Un poco más. ¿Se puede ver, no, la tabla? ¿Cuál es el volumen específico para esta temperatura y para esta presión? Va a ser de 0.438. ¿Y cuál va a ser la entalpía? Como pueden ver en la parte de acá, la entalpía va a ser de 711,8. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es lo siguiente. Yo acá voy a poner que el volumen específico va a ser igual a ese valor que saqué de tabla. Acá pongo esto. Y acá pongo lo que es el volumen específico. Va a ser igual. ¿Y cuánto saqué de tabla? Saqué de tabla que va a ser 0,438. Así que pongo acá 0,438. Las unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Así que estos metros cúbicos acá lo voy a copiar. Pongo acá. y acá va a ir lo que es kilogramos. Entonces, esto acá lo voy a poner en color negro. Ahora saquemos lo que es la entalpía. La entalpía va a ser igual a lo siguiente. Acá pongo entalpía 1. y si saco acá de tabla ¿de cuánto es la entalpía? La entalpía va a ser de 711,8. Entonces, acá voy a poner lo que es 711,8. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Y bueno, ¿alguna pregunta saca? ¿Cómo sacamos de tabla o algo? ¿Está todo claro? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Les pregunto ahora ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que creen que se debe hacer acá? Ya saqué de tabla. ¿Qué es lo que primero? ¿Qué es lo que puede encontrar? Si tengo el volumen total y tengo el volumen específico. ¿Se acuerdan la fórmula? No puse acá. Mira la diapositiva de la Ivantía 1. La masa. La masa no. ¿Dónde está la Ivantía 1? Voy a copiar la fórmula. El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Vamos en la parte de acá y copiemos esta fórmula acá. La voy a copiar y la vamos a poner en la parte de acá. decimos que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. De esta fórmula acá ¿qué es lo que debo despejar? Ya tengo el volumen específico y ya tengo el volumen total. Yo de acá debo despejar lo que es la masa. ya la masa. Así que acá voy a poner una flechita diciendo que de acá estoy despejando lo que es la masa. Entonces, esto lo voy a volver a copiar y lo voy a poner acá. ¿Cómo despejo la masa? Este volumen específico acá ¿qué está haciendo? Bueno, la primera la masa. Esta masa acá de acá abajo está dividiendo. ¿Cómo pasaría a este lado acá? ¿Pasaría a multiplicar o pasaría a dividir? Multiplicar. Exacto, ¿no? Acá pasaría a multiplicar. Así que esto acá abajo va a desaparecer. Ahora la pregunta ¿este volumen específico acá que está multiplicando ¿cómo pasaría al otro lado? va a pasar acá abajo a dividirlo. Y la cuando está despejado es esto. La masa es igual al volumen total sobre el volumen específico. Entonces, de acá lo que hago ahora es reemplazar datos y sacar el valor de la masa. ¿Cuánto es el valor del volumen total? Lo tengo acá. 0,566 metros cúbicos. Esto lo voy a copiar en la parte de acá. ¿Y de cuánto es el volumen específico? Lo saqué de tabla y es este valor de acá. Así que esto lo pongo en la parte de acá. Entonces, de acá ¿qué se va a simplificar? De acá se va a simplificar lo que son metros cúbicos con metros cúbicos. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo que es la masa en kilogramos. ¿No? Entonces, si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale la masa? 1,29 Sale 1,29 ¿Hay un decimal más, por favor, para que trabajemos con tres decimales? 2 2 Muchas gracias kilogramos Entonces, la masa 1 o la masa total va a ser de 1,29 12 Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo acá voy a poner primero del estado 1 al estado 2 ¿Qué es lo que permanece constante? Lo que permanece constante como primer paso va a ser la masa porque es un sistema cerrado, ¿ya? Así que pongo acá que la masa permanece constante ¿Qué más permanece constante? Dijimos acá que va a permanecer constante el volumen específico Así que acá voy a poner lo que es netamente el volumen específico ¿Qué es lo que hago ahora para el estado 2? Lo que hago para el estado 2 o que tengo del estado 2 Yo en la parte de acá dije que tengo la calidad del estado 2 es igual a 1 porque es vapor saturado Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es ponernos Yo digo acá que la calidad del estado 2 va a ser igual a 1 porque se encuentra en vapor saturado y esto lo pongo acá de color azul ¿Qué más tengo aparte? Otro dato Como yo sé que el volumen específico igual permanece constante ¿Qué es lo que digo? Lo que digo acá es lo siguiente Voy a decir que el volumen específico del estado 2 va a ser igual al volumen específico del estado 1 o el estado inicial ¿Y esto a cuánto va a ser igual? Esto va a ser igual al dato que saqué de tabla que sería esto acá Así que esto lo voy a copiar y lo ponemos en la parte de acá Y bueno la pregunta es ¿Qué es lo que hago ahora? Yo ya sé que se encuentra en vapor saturado Ya lo sé Y ya sé que el volumen específico va a ser igual a 0,438 ¿Qué es lo que debo hacer acá ahora? Lo que debo hacer Eso también no lo enseñé cómo se hace pero vamos a hacerlo Lo que se debe hacer en este caso es entrar con el volumen específico a tabla Esto pongamos acá y de acá voy a sacar lo que es la presión y la temperatura ¿Se acuerdan que a ver pongamos acá la yuvantía 1 ¿Qué dijimos en la yuvantía 1? En la yuvantía 1 cuando vimos lo que era acá vapor saturado el volumen específico era igual al volumen específico del vapor ¿Por qué? Porque se encontraba en vapor saturado y la temperatura era igual a la temperatura de saturación ¿Por qué? Porque se encontraba en vapor saturado Eso lo vimos en la yuvantía 1 y pusimos acá un pequeño cuadro como se definía acá de estado ¿Qué es lo que hacemos ahora acá en la yuvantía número 2? Yo ingreso como dice acá con el volumen específico a tabla y ahora voy a entrar a la tabla pongamos un espacio acá y entramos a la tabla de saturación ya sea la 241 o 242 ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar un volumen específico de 0,438 así que en esta tabla acá busquemos un volumen específico acá en el vapor de 0,438 voy buscando voy buscando tengo 20 acá tengo 1.018 busquemos 0,438 y como pueden ver acá yo tengo 0,448 y acá tengo 0,415 la pregunta es ¿qué debo hacer acá? no tengo el 0,438 como no tengo acá puedo interpolar o puedo buscar en la otra tabla a ver así que busquemos en esa tabla acá el 0,438 más arriba y lo mismo tengo 0,466 y 0,404 se encuentra lo mismo en este rango de acá y en este rango de acá como se encuentra lo mismo puedo interpolar en la parte de acá o también puedo interpolar de esta otra tabla ¿qué es lo recomendable? veamos a ver ¿qué es lo que vamos a ver? el enunciado a mí ¿qué me está pidiendo? el enunciado me está pidiendo lo que es el calor transmitido durante el proceso me está pidiendo cuánto calor se va a calentar o cuánto calor se va a enfriar durante este proceso y si recordamos la primera ley de la termodinámica que me decía que era variación de energía interna ya sea específica o energía interna total y ahora yo les pregunto ¿en cuál me conviene hacer la interpolación en la tabla 242 que tiene energía interna o en la tabla 241 que tiene solamente entalpía ¿dónde conviene hacer la interpolación? ¿en cuál tabla? ¿en la que tiene energía interna? exactamente en la que tiene energía interna porque es lo que más me conviene entonces lo que hago acá es interpolar así que esto lo voy a recortar esto voy a poner en la parte de acá muy bien y ahora esto lo voy a copiar la pregunta es ¿dónde se encuentra el 0 438 ese valor se encuentra en el medio de estos dos valores así que esto lo voy a poner un poco más delgado y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente acá voy a trazar una recta de color rojo la recta me dice que ese valor de 0 438 se encuentra en la mitad de estos dos valores de acá así que esa tabla lo voy copiar y lo voy a poner en la parte de acá pongamos esto acá ahora como pueden ver el 0 438 se va a encontrar netamente a ver se va a encontrar en esa parte ahí esto tiro más acá y se encuentra este valor de acá les pregunto algo saben cómo interpolar por calculadora no creo que no ya que es lo que hacemos acá acá vamos a poner lo que es interpolación interpolación y acá voy a poner lo que es dos cositas lo que es el volumen específico y su respectiva unidad vamos acá lo que es metros cúbicos sobre kilogramos pongamos acá lo que es metros cúbicos sobre kilogramos y ahora acá más este lado acá voy a poner lo que es la presión y las unidades de la presión son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y esto voy a poner la parte acá a ver qué más y acá voy a poner una recta esto ahí y ahora esto pongo acá de la mitad lo voy a partir ya que tengo el volumen específico yo tengo del volumen específico veamos de cuánto yo quiero encontrar la presión para 0,438 pero arriba tengo 0,448 perdón 38 y acá tengo 48 así que acá voy a poner lo que es lo siguiente 0,448 y de cuánto es la presión para 0,448 si yo me fijo la tabla la presión va a ser de 4,22 entonces acá lo que voy a hacer es poner una presión de 4,22 pero yo que quiero yo yo quiero la presión de cuánto yo quiero la presión para un volumen específico de 0,438 así que esto lo voy a poner de otro color yo quiero encontrar esta presión de acá para este volumen específico y esto pongamos si quiere una letra x porque eso yo quiero encontrar pero que tengo en la tabla yo en la tabla tengo otro volumen específico si me fijo acá en la tabla yo tengo el volumen específico de 0,415 y la presión va a ser de 4,57 así que acá lo que hago es poner acá pongo 0,415 y acá voy a poner el valor que era 4,57 entonces la pregunta es cómo encuentro esta x acá por si acaso esta x es de color de ese color cómo la encuentro mediante una interpolación voy a buscar en mi teléfono y les voy a enviar al grupo unos pasos que se siguen para interpolar por calculadora y eso quiero que ustedes lo hagan junto conmigo saquen su calculadora mientras yo busco esto cómo se hace dónde están y ahorita lo hacemos alguna pregunta hasta acá alguna duda que tengan está todo claro alguien se perdiera una parte por favor cómo lo ven se entiende o no se entiende si se entiende ya este por favor si han visto les envía al grupo una foto voy a poner acá mi calculadora y vamos a empezar mi calculadora no la tengo por favor esperen un momento mientras voy a buscar la aplicación de calculadora ya qué es lo que hago han visto la foto que les envié ¿no? ¿qué les envié al grupo? les envié la parte que dice por calculadora ¿qué es lo que hago primero? lo primero que hago por favor síganme si tienen calculadora apreten el botón mode el botón de acá después apreten el botón stat que se encuentra en el número 13 después busquen lo que dice A más B X que se encuentra en el número 2 de acá ya ponemos el 2 y acá me sale un cuadro con X y con Y ustedes imagínense que este cuadro es lo que tenemos acá que para mí X va a ser el volumen específico y para mí Y va a ser la presión y que tengo acá yo tengo el valor de 0 448 que más tengo acá 0 415 lo que se encuentra de color azul y para este volumen específico de cuánto es la presión de 4.22 y para esto acá de cuánto es la presión 4.57 ahora qué es lo que hago una vez yo introducí estos datos de color azul a la calculadora aprieto el botón AC ahora qué es lo que hago yo quiero encontrar una presión a qué volumen específico lo que se encuentra de color tipo naranja amarillo yo acá lo que hago es poner el valor de 0 438 que es lo que hago después aprieto el botón shift aprieto el botón 1 y voy a buscar la palabra que me diga rec el número 5 rec ahora qué voy a hacer voy a buscar una letra y que tiene un sombrerito arriba y se encuentra en el número 5 ahora yo le doy igual y esta es la presión que yo quiero encontrar de cuánto es la presión de 4,32 así que acá pongo una presión de 4.32 y qué unidades las unidades de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá y esto pongamos de color negro entonces de cuánto va a ser la presión del estado 2 la presión del estado 2 va a ser de nada más ni nada menos que ponemos acá presión 2 de 4.32 que esto lo saqué de la cálcula ahora o bueno 4.33 33 y qué otra con dos decimales 33 y las unidades van a ser kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y qué me pedía el enunciado me pedía calcular perdón la presión final y con esto hemos completado lo que es el inciso a alguna pregunta saca se entendió esa parte una duda que tenga alguna duda cómo calculamos la presión del estado 2 o la presión final todo claro ya saben cómo interpolar muy bien ahora pasemos a lo siguiente cómo calculo la temperatura del estado 2 la pongo acá que la temperatura 2 para esto va a ser igual a qué va a ser igual a un dato como tengo acá lo mismo yo debo interpolar debo interpolar entre estas dos temperaturas de 100 de 144 85 y 147 punto 77 y así yo debo calcular lo que es la temperatura del estado 2 qué es lo que hacemos con la calculadora una vez yo lo tengo así aprieto el botón AC aprieto shift aprieto 1 aprieto lo que hice data el número 2 y acá ya tengo lo que es el volumen específico qué es lo que voy a cambiar lo que voy a cambiar en la parte de Y una vez ya encontré la presión que quiero encontrar yo quiero encontrar lo que es la temperatura así que la temperatura voy a poner estos valores de acá arriba el 144 punto 85 y la temperatura para acá va a ser 147 punto 77 ahora aprieto de vuelta lo mismo aprieto AC y de cuánto quiero encontrar a qué volumen específico a este volumen específico de acá que era 0 438 aprieto de vuelta shift aprieto 1 aprieto 5 aprieto 5 y le doy igual y la temperatura va a ser de cuánto de 145 7 así que acá voy a poner el valor que me salió de cuánto 145 coma 7 145 punto 7 grados centígrados ahora qué más voy a calcular si bien el enunciado me pedía calcular el calor y cómo calculo el calor aplicando la primera ley de la termodinámica y para aplicar la primera ley de la termodinámica yo debo calcular lo que es la energía interna así que acá voy a poner lo siguiente digo que la energía interna del estado 2 va a ser igual a qué cuando es vapor saturado es igual a la energía interna del vapor esto lo vimos en la yuantía número 1 y esto va a ser igual a cuánto entonces hago lo mismo voy a tener que interpolar si veo si veo la parte de acá la energía interna del vapor se encuentra en esta columna acá esto energía interna del vapor se va a encontrar en esta columna de 710 a 710 7 que es lo que hago debo interpolar de vuelta entonces que es lo que hago acá aprieto el botón AC aprieto shift aprieto 1 aprieto de vuelta el número 2 y acá voy a cambiar de dato como pueden ver el volumen específico va a permanecer siempre que es lo que cambia ahora en vez de la temperatura yo ahora voy a encontrar lo que es la energía interna así que acá le voy a poner 610 y acá abajo le pongo 610 punto 7 ahora aprieto de vuelta igual aprieto AC y yo para cuánto quiero calcular para un volumen específico de 0 punto 438 aprieto de vuelta shift aprieto 1 aprieto REC que es el número 5 aprieto el número 5 y le doy igual de cuánto va a ser la energía interna va a ser de 610 coma 21 21 entonces acá lo que hago es copiar 610 coma 21 21 21 21 y ahora voy a poner las unidades cuál es la unidad kilocalorías sobre kilogramos entonces hasta acá a ver lo que hice fue directamente sacar datos de tabla algunas preguntas aparte acá y claramente acá le voy a poner como ustedes han visto la presión la temperatura y la energía interna lo sacamos interpolando así que acá voy a poner interpolando para explicar que estos datos de acá de presión temperatura y energía interna fueron sacados de una interpolación y bueno algunas preguntas acá alguna duda que tengan se entendió esta parte se entendió o no se entendió como lo ven difícil fácil bueno ya continuemos claro que es lo que hacemos ahora ya tengo la energía interna del estado 2 o el estado final será que tengo la energía interna del estado inicial solamente tengo la entalpía como voy a encontrar la energía interna y esto también lo vimos en la yuantía número 1 en la yuantía número 1 en la parte de acá les mostré casi todas las fórmulas que podemos ocupar y se acuerdan que hay una fórmula que me dice que la energía interna va a ser igual a la entalpía menos la presión multiplicado por el volumen específico por el factor de conversión que es 10 a la cuarta sobre 427 entonces esta fórmula acá la voy a copiar y la vamos a poner en la diapositiva que estamos ocupando así que esta fórmula acá la pongo acá y ahora de acá lo que hago es reemplazar los datos y ya se acabó bueno acá pongamos lo que es energía interna al estado 1 acá pongo energía interna al estado 1 es igual y en cuanto a la entalpía la entalpía era de 711.8 menos la presión de cuanto es la presión la presión es de 5.62 multiplicado por el volumen específico de cuanto es el volumen específico de 0.438 y esto lo voy a multiplicar por el factor de conversión ¿cuál es el factor de conversión? 10 a la cuarta sobre 427 entonces de acá ustedes lo que hacen es por favor meten a su calculadora y me dicen cuánto les sale por por favor si lo pueden calcular cuánto les sale esto 654 654 654 coma con dos decimales por tres 15 15 ¿cuál va a ser la unidad kilocalorías sobre kilogramos? entonces lo que hago acá es poner una vez yo tenga la energía interna del estado 1 y la energía interna del estado 2 ¿cómo calculo lo que es el calor? yo voy a calcular aplicando la primera ley de la termodinámica así que esto lo voy a borrar y eso lo vamos a aplicar lo que vimos acá arriba voy a ocupar primero esta fórmula acá a ver eso pongamos acá y ahora pongamos acá arriba primero pongo acá la primera ley de la termodinámica y bueno como saben no existe nunca energía cinética ni potencial para sistema cerrado así que rápidamente eso lo elimino y esta es la primera ley de la termodinámica trabajo total igual al calor total perdón calor menos trabajo igual a la variación de energía interna total y bueno ¿qué es lo que dijimos al comienzo? dijimos al comienzo que todo sistema cerrado límite fijo no produce trabajo no genera trabajo no realiza un trabajo a no ser que tenga un agitador o un motor el cual lo pueda introducir trabajo como este acá este dispositivo es un sistema cerrado un tanquecito o puede ser un recipiente rígido claramente no tiene en ninguna parte el enunciado me dice está conectado por un motor o está conectado por un agitador entonces ¿qué es lo que digo? lo que digo acá en la primera ley es lo siguiente como es un sistema cerrado límite fijo o sin variación de volumen rápidamente no produce trabajo así que voy a eliminar el trabajo acá porque no existe una variación de volumen para que exista trabajo la próxima ayudantía vamos a ver con trabajo entonces ¿cómo quedaría la primera ley de la termodinámica si no existe trabajo? claramente esto me queda algo así el calor total va a ser igual a la variación de energía interna total ahora ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es voy a continuar desglosando ¿a qué es igual la energía interna total? la energía interna total era igual a la variación de la energía interna específica multiplicada por la masa así que acá voy a poner la energía interna específica multiplicada por la masa entonces esto sigamos desglosando esto acá se va para acá acá pongamos una flechita ya y ¿a qué es igual la variación de la energía interna específica? ¿cuántos estados tengo en la parte de acá? si yo veo el enunciado que hice en la parte acá solamente tengo un estado final que es un estado 2 y aparte tengo un estado inicial que es un estado 1 entonces ¿a qué es igual la variación de energía interna específica? la variación de energía interna específica va a ser igual pongo paréntesis y acá voy a copiar lo que es la energía interna 2 menos la energía interna 1 no y acá lo cambio energía interna 1 y como sé que la masa es constante esta masa acá es igual a la masa 1 la masa 2 la masa total de agua entonces lo que hago ahora es reemplazar los datos y así encuentro lo que es el calor de agua ¿de cuánto es el valor de la energía interna 2? la energía interna 2 su valor es 610 21 21 así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá menos la energía interna 1 o inicial la energía interna 1 de cuánto es su valor lo calculo acá 654 15 entonces acá lo que hago es poner ¿y cuál es la unidad de esta diferencia? las unidades son kilocalorías sobre kilogramos así que acá voy a poner lo que es kilocalorías sobre kilogramos multiplicado por la masa la masa ¿de cuánto es el valor de la masa? yo lo calculé acá y la masa era 1,292 kilogramos así que esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá de esta fórmula acá ¿qué se va a ir? de acá lo que se va a ir va a ser nuevamente acá los kilogramos ¿con qué? con los kilogramos ¿y qué me va a quedar? me va a quedar lo que es el calor en kilocalorías así que esto pongo acá y si por favor lo pueden calcular ¿cuánto le sale esto? menos 56,768 las unidades kilocalorías y bueno esto es el inciso B así que voy a poner acá un cuadrito y esto es lo que es el inciso B lo que les quiero acá hacer resaltar es lo siguiente ¿por qué me salió negativo? y a ver veamos con lo primero que hicimos ¿por qué en el gráfico acá dijimos que como hemos visto se encontraba en vapor recalentado ¿no? ¿cómo puede ser que de vapor recalentado pase a vapor saturado? ¿se tiene que calentar o se debe enfriar? para que de vapor recalentado pueda llegar a vapor saturado lo que ha pasado acá es que mi sistema se ha llegado a enfriar ¿no? por eso va a tener un calor negativo porque el sistema termodinámico de tener una temperatura de 260 ¿a cuánto pasó? a una temperatura de 145 ¿qué es lo que me dice eso? que mi sistema termodinámico se ha llegado a enfriar y con esto se acabó este problema o este modelo de examen ¿alguna pregunta que tengan? sobre cualquier parte es por eso que es negativo acá porque este es un enfriamiento del sistema termodinámico ¿alguna duda que tengan? una pregunta ya ¿cuál es la disculpa ahí en la parte de energía interna 2 es igual a la energía interna del vapor ¿podrías repetir esa parte por favor? ¿por qué la energía interna 2 es igual a la energía interna del vapor siempre que se encuentre en vapor saturado la energía interna va a ser igual a la energía interna del vapor el volumen específico va a ser igual al volumen específico del vapor esto lo hemos visto en lo que es la yugantía número 1 cuando hemos tocado el tema de vapor saturado dijimos que para vapor saturado la temperatura 1 siempre va a ser igual a la temperatura de saturación el volumen específico 1 siempre va a ser igual al volumen específico del vapor y la energía interna 1 va a ser igual a la energía interna del vapor ¿por qué? porque se encuentra en vapor saturado por eso por ese motivo le pusimos acá energía interna 2 igual energía interna del vapor ¿alguna otra pregunta que tengan aparte? ¿alguna duda que tengan? no sé ¿está todo claro? ya y bueno les comento lo siguiente el modelo examen del semestre pasado fue el mismo del modelo examen del semestre 1 y 21 o 1 y 20 y fue virtual ¿no? así que como pueden ver el examen virtual acá es lo mismo que este examen que fue presencial me dice lo mismo acá me da un volumen específico de 0,466 una presión una temperatura y me dice hasta que se hasta que se vuelve el vapor saturado ¿qué es lo que les puso en un examen virtual? un recipiente rígido me da un volumen de 2,5 una masa y ¿qué más me dice? a ver una mezcla líquido vapor temperatura claramente me da volumen y masa ¿qué puede encontrar? volumen específico tengo temperatura hago defino estado se calienta claramente termina la temperatura o sea ustedes pueden practicarlo a modo de practicar me dice determina la temperatura cuando se evapora por completo o sea es similar a esto solo que acá van a tener ustedes lo que es temperatura y van a tener lo que es volumen específico acá van a tener lo que es calidad 2 y le está pidiendo lo que es la temperatura nada más y ustedes pueden practicar a modo de practicar en esto se pueden guiar haciendo este ejercicio en base a lo que hicimos en la cara solo que en vez de hallar la presión acá van a encontrar lo que es la temperatura y después el mismo procedimiento así que como les puedo decir el INGE repite modelo no es más que todo repite puro modelo